La Guardia Civil ha iniciado una operación antidroga en Tres Puentes. Los efectivos han comenzado a primera hora de la mañana de este 28 de julio un operativo de búsqueda de droga en un chalet de Tres Puentes, en la provincia de Álava. Los vecinos de la zona han compartido con los medios locales que en el chalet viven unos hombres de alquiler y sospechan desde hace tiempo que podrían estar dedicándose a realizar actividades delictivas dentro de la propia vivienda. Los ciudadanos afirman haber visto frecuentemente varios vehículos de alta gama haciendo visitas muy a menudo a los inquilinos. Son los propios vecinos de Tres Puentes los que dicen haberse dado cuenta de la discreta vigilancia policial que ha hecho la Guardia Civil hasta el momento, ya que afirman haber estado viendo cada día un vehículo camuflado tripulando la zona. Hoy se ha abierto la investigación oficial pero por el momento se desconocen las detenciones o la localización de droga o cultivos.